Ese ha sido... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ole, bravo, ole! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ole, bravo, ole! ¡KIMBANG! ¡Gridman! ¡Media de 91! ¡Ahí está mi chico! ¡Mira qué cosita! ¡Eh! ¡Que tío te me ha tocado antes a mí! ¡Mira qué cosita! ¡A ti no eres Gritman, verdad? ¡Por favor! ¡95, 95, 95, 95! ¡Joder, Gritman! ¡Hay que vocalizar, eh! Que no te hemos entendido Y la primera no te lo entendí ¡Qué cosita! ¿Eh, tío? ¿Te llevo? ¡Bravo, Javi! ¡Amar, bravo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Otro bravo de IA 90! ¿Qué? ¿Oventa tiene bravo? ¡Ojo mi todo, Max! ¿Y por qué digo Omar Bravo si es Claudio Bravo? Pone Iron Mario Chile, Miquel, cántate algo ¡Ah! ¡Krichovian otra vez! ¡Ay! ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! Uno es de la bunda es lisa Pero otro es Krichovian, ahí está Y cuando entra una mujer, esto se va a la tomar por ti Tienen de estar más preparados ¡Otra Mendy! ¡Otra Mendy! ¡Vamos! ¡Otra Mendy! ¡Otra Mendy! ¡Otra Mendy! ¡Otra Mendy! ¡Otra Mendy! ¡Otra Mendy! ¡Torre Mendy! ¡Ah! ¡dziego Alves! ¡Vamooos! 888 estamos empezando a contar historias macho y señor diego bueno y diréis vosotros vale está muy bonito esto de poner el sobre con la canción pero porque no se te escucha a ti gritar vale en tweets me puse a poner música con copyrights y justo el momento en el que me toca messi me han eliminado el audio tranquilos que estoy intentando recuperarlo vale para que me escuchéis ahí gritar sobre todo digo messi messi vamos messi messi vamos todo el rato y bueno aquí un momento que me pongo ahí y empieza a decir vamos es que ha sido gracias a kevin roldan rompiendo la tarima de colombia bueno una locura chicos eran no sé las 2 de la mañana o por ahí o las 3 incluso ya era muy tarde vale y aquí digo que gracias a kevin roldan había sido todo bueno la coña esta de piqué tal y me veo que me habla en el whatsapp mi madre digo bueno la que hemos liado ya mi madre que está en la habitación de al lado y digo bueno pues la hemos liado la hemos liado y tengo que ir a verla vale pues salgo por la habitación y fui a ver a mi madre que estaba al lado pues claro son las 2 3 de la mañana pues no era plan de haberse puesto tan a gritar fue error mío vale y me dijo que le había dado un susto que qué pasaba que también mi hermana se tiene que levantar muy pronto que no gritara que no sé qué bueno le había dado un susto a mi madre a la pobre pero bueno me había tocado messi chico me había tocado leo messi 97 touch ya os digo intentaré recuperar el audio que estoy ahí a ver si lo consigo recuperar pero bueno básicamente decía messi messi gritando vamos tal ya me conocéis como soy bueno aquí viene dije les conté a los de la llamada lo que me había hecho mi madre y nada pues poco más la verdad se estaba flipando me había tocado a mí sí a mí a messi por segunda vez me tocó messi manos de match y ahora me tocaba messi touch sigue sin tocarme ronaldo pero oye no nos vamos a quejar chicos yo creo que este que este mes y se merece un buen like en este vídeo una pasada que me haya tocado messi aparte me había tocado grisban he visto pero dos veces bravo me había tocado de todo la verdad que me estaba tocando de todo como veis de 4 a 7 millones en play ese messi así que una pasada quiero que me pongáis ahora en los comentarios que cuál es el mejor tots bbva que os ha tocado y nada perdonad este único error que he tenido justo en el mes y de que no esté mi audio pero bueno ya digo grite messi grite toma grite vamos ahí me salió también pipi strada en el sobre y bueno os dejo con el final del vídeo que sí que se pudo que se grabó vamos tiene el audio y nada un saludo chicos bueno pues a falta de pique que lo vendí para sacar más monedas por él luego lo puedo recomprar igualmente el equipo va bien va bien va bien pero a ver a ver mario mario un momento eso es todo lo que te ha tocado hoy me falta pique faltan dos crichovias que he vendido falta a mí otro bravo que he vendido a mí me ha tocado griezmann messi crichovia y alves ojo muy parecido a bueno no ha faltado 3 a mí me falta pique que es que lo he vendido pero bueno no va mal el día me ha tocado messi si tío elante no 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 no